El día 26 del año en curso, el 26 de marzo, fuimos convocados en una gran asamblea acá en la calle Campo Alegre del Peñón para resolver la situación de la misma, donde asistieron varios entes del gobierno y algunos representantes enviados por el gobernador Luis Acuña. Vale la pena destacar que desde la misma fecha se creó una comisión para hacerle seguimiento a la problemática que acarrea esta calle y por lo tanto a partir de allí le estamos haciendo el seguimiento para resolver la situación de esta calle. Uno de los beneficios primeramente fue asignar unos recursos que fueron aprobados en el mes de julio en el Consejo Regional de Activos por la cantidad de 3 millones de bolívares fuertes donde están pues ya previstos para la ejecución de la gran obra donde requiere cambios de tuberías, levantamiento de colectores caídos y asfaltado, aceras y brocales. Vale la pena destacar que esto viene apoyado por la PDVSA Socialista. Acá también como se están escutando unas viviendas de la gran misión vivienda entonces van a hacer un aporte pues aceras y brocales. Entonces queremos hacerle saber a la colectividad que a partir del mes de julio fueron aprobados en el Consejo Regional de Activos unos recursos solamente se estamos esperando acá por la licitación de la empresa que va a ejecutar las obras. En función a la vivienda, ¿qué beneficio tendrá la comunidad? Mira, aquí se han beneficiado ya más de 200 familias en todo el ámbito de la población del Peñón más de 200 familias con viviendas dignas pues para vivir bien y bueno, aquí está la población contenta solamente vale, no hay que tapar eso con un dedo hay que corregir lo que haya que corregir sino que tenemos esta problemática por más de 15 años acá en nuestra comunidad pero también vale la pena resaltar que más de 15 años y aquí en el Peñón existieron pues dos concejales que ellos fueron Nelson Millán y el profesor Viñoli y pues nunca metieron la mano a esta comunidad ya la problemática venía cargando en esta calle Otra cosa, otra cosa que quiere aportar en función a los beneficios de la comunidad Sí, bueno, que la colectividad sucrense que ya a partir de este mes se le estará dando la noticia para la ejecución de la obra pues que todo es cambio desde la casilla policial cambio de tuería de la casilla policial hasta el bombeo de acá del Peñón aceras y brocales con el asfaltado ya listo